Que difícil me lo haces, Martín Quiroga ya sabe Me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo en otra en una disco solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron felino no es cierto Ya nada me hace reír, solo cuando veo la foto y los videos que tengo de ti Salí de nuestra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Vengo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supiera que te escribí, me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo en otra en una disco solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron felino no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti, borracho, artista me metí Y baby ya lo sé, que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que es lo mismo incendie, jugando contigo como si fuese bien Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Robándote, en el tequila ahogándome, los muchachos están invitándome a salir La paso bien, pero te digo que me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo en otra en una disco solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron felino no es cierto Y es así, diverso, horrible Baby pa' que te miento, eso de que te miento, eso de que te miento